Muy buenas chicos, que tal estáis? Aquí estamos en la parte número 6 de Ni no Kuni 2, el Ronda Cerro de un Reino así que ya sabéis por donde nos quedamos Lo dejamos aquí justamente y ahora vamos a entrar aquí a hacer la prueba, así que venga La verdad que como tengo que luchar contra gente ahí dentro, lo tengo muy claro pero mucho ¿Qué es ese libro que hay ahí a la izquierda? Deberías completar una historia de principio a fin, eligiendo el camino correcto hasta el desenlace Si deshaces el camino andando serás castigado El desafío comienza a completar, deberse pasar todos los datos al mismo orden que dice la historia hasta que completes el último Vale Bueno, lo iremos viendo sobre la marcha Vale Vamos ya Ah, que no tengo que tocar eso Vale, genial No entiendo muy bien ¿Qué? Ya he perdido Vale Ya he acabado Estoy muerto Vale Ya he acabado No entiendo muy bien A蘇 ¿Alguien? Vale, ese es el último. Vale, el primero de todos es este. ¡Mierda! Ya está, ya lo he cagado. El siguiente sería este. Y el último sería ese. Vale, reiniciamos. Y si se pueden subir todas las esferas, genial. Vamos por aquí. Ahora diría por aquí. Cogemos esta. Y ahora sí vamos por aquí. Y por aquí. Cogido esta esfera. Y... No. ¿What? No entiendo nada. Ahora sí que ya no entendía nada. Joder, tío. Aquí mal. A lo mejor tengo que tocar esto. Y el guardián no me tiene que ver. Bueno, volvemos a empezar. Lo he hecho mal desde el principio y ya. A ver, ahora. Ahora, frente a la varita apareció un pequeño duende. Vale, ahora tenemos que ir ahí. No, todavía no quiero acabar el capítulo. Cogemos esto. Y... Lo hemos cogido todo. ¿Has recibido un incienso mágico caro? ¿Has recibido un bio... Vale. Bioja medicinal. ¿Has recibido un incienso mágico caro? Una coraza de cuerda. No está mal. Vale, siguiente capítulo. Primero ha sido bastante fácil. Me he equivocado varias veces, pero bueno. ¿Esto qué es? Ah, para irme. Vale. El pequeño duende guió el joven... Ah. El segundo fue la una pistola con más agallas. Vale. Uf. Se complica la cosa. Vale, este no es, ¿vale? Hostia. Sí, es el primero este. Hostia. El segundo es el pistolero. O sea, este. El tercero tiene que ser este por cojones. Vale. Este hay que girarlo para que el guardián le mire. O la vez, una vez más. Ahí. Entonces hay que ir por aquí. El libro donde está el último libro. No lo sé. Vamos por aquí. Cogemos esto. Y este se tiene que girar también. Ahí. Y con esto cogeríamos... Ahí está. Ya acabamos el capítulo. Joder, a la primera este. Has recibido un incendio más. Un incendio más. Has recibido una varita rústica. Vale. Tercera prueba. Vamos allá. ¿Será esta la última prueba? Ya lo veremos. Después de mil y una aventura, el grupo llegó por fin a la guarida de la vil criatura. Pero cuatro pilares protegían el dragón. El elegante mago destruyó el primer pilar. Con sus poderosas magias, el pistolero no se quedó atrás y tumbó el más cercano con un tiro certero. La joven utilizó el poder de su arpa para dar fuerza a un soldado y le ordenó a la... Vale. Busquemos al mago. Cosa que no veo. El pistolero está ahí. O sea que el pistolero no debe ser ahora. ¿Este? ¿Qué tocará este? Vale, esto hace... No entiendo. Vale, el pistolero es ese. Vamos a tocar a este primero. Venga, ¿por qué no? Joder, tío. Vale, ahora vamos al pistolero. El pistolero hemos dicho que está ahí. Me gustaría coger eso, pero bueno. El pistolero está aquí, que no se quedó atrás. O sea que... Hay que girarlo, a lo mejor. A ver. A ver cómo gira esto. Así, así. Posiblemente me equivoque, pero voy a ponerlo así. Sí. Vale. Vamos allá. Esta hay que girarlo... Hasta aquí. Cogemos esta, que es la primera. Sigamos. Voy a probar una cosa. No. Se me olvidó de girar la estatua. Este va a ser un poco complicado. Este último sí que... se ve algo difícil. Se ve algo difícil. ¡Uff! Es que estoy dudando. Si ahora es el pistolero, es el segundo. Si me vengo aquí, se cae todo. Sí. Ya está. Ya está mal hecho. A ver, vamos a mirar otra vez. Esto es libro. El pistolero se quedó atrás y tumbó al más cercano de un tiro. ¡Ah! El más cercano. ¿Cuál es el más cercano? Vale. Ya está. Ya está, chicos. Ay, tío. Es que hay que leer las cosas. El primero, el mago. Aquí. El pistolero. Hay que moverlo. Hacia aquí. Ahí está. Entonces, esto hay que moverlo ahora. Si no, no puedo pasar de ninguna otra manera. Que si no... Vamos aquí. Y cogeremos eso. Vale. Cogemos esta esfera. Vale. Estos están bien colocados. Simplemente esta hay que colocarla. Ya está. Ya la he perdido. Creo, ¿eh? Sí, he perdido ya. Así. Y esto estaría... ¿No? A ver. Es que sigue el cuento. Ah, le da fuerza al soldado. Vale. O sea, no hay que apuntar directamente a él. Vale. Vale. Vamos, pistolero. Vale. Cogemos esta esfera. Cogemos esta, la otra. Vale. Hay que ir por aquí. No. Si voy por aquí, después no podré pasar. Y si voy por aquí, ¿cómo paso yo después? No tengo ni idea de cómo pasar después. A ver, ¿a quién le da fuerzas? Mira. Vamos a poner... Es que le da fuerzas a ese tío. Venga. Y sí, pues sí. El problema es que ya he perdido. No puedo pasar. Buah, tío. A ver. Vale. Vale. Un momento, chicos. Estoy pensando. Y sí, pues sí, me lo tengo cuando. Y sí, me lo tengo. Si voy por aquí vi, no podré volver, si voy por aquí, no podré volver. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Perdón, pero... De verdad, lo siento, pero... Es que creo que ya sé lo que tengo que hacer. Y es dejar las esferas para después. Y ahora escogeré después. Al menos esa que está ahí. Y la otra. Ahora voy aquí. Y hago esta prueba de aquí. Hola, Tejiras. Y aquí le he cagado porque tenía que haber ido por ahí. Pero bueno, ya estaba hecho. Vale. Y ahí está. Y ahí está. Vale. Recordamos la historia. Un momento. Para terminar, el duende miró al frente en el último que quedaba de en pie. El duende. El último que quedaba en pie. Vale. Entonces no entiendo para esto. Lo sabía. ¿Esto qué es? No quiero pistas. No quiero pistas. Seguramente era para una pista o algo. Eso y no lo cogí. Yo no... Me niego. Acabamos de empezar hace nada. Bien. ¡A ver, vencemos! Ese será el último. No sé por qué, pero ese será el último. Así que vamos a por ese. Pero antes vamos a coger esto. ¡Mierda! Simplemente esto tenía que ponerlo así y ya está. Y no tenía que haber tocado esto de aquí. ¡Joder, tío! Pero pienso las cosas. ¡Uf! ¡Si no es tan difícil! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! Eso lo dejamos para el final. Hay que pensar cómo hago esto, porque de verdad... Así, y así, y así, y ya está. Eso es lo que tenía que haber hecho yo antes. El duende mira al último, al más cercano. Bueno, ahí está. Y como último, no sé por qué me dan para no tocar esto, sinceramente. Miremos la historia. Tras una dura batalla, el joven utilicé el legendario hechizo Estrella del Alba y el poder de la magia, hizo chicos a la joya del dragón, su punto de hilo. Así que se salvó. Vale, es que el dragón le tiene que mirar fijamente a él. Ah, no. Ahí está. La joya es lo de la cabeza. Le damos y acabaríamos. ¿Quieres acabar este capítulo? Sí. Vale, es que... No, es que... No, es que sea un cimitarra. Sí. Ahí está. Y has recibido un suero del sabio. Y un arma. Ahí está. Ha recibido una cimitarra. Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Pelea, parece Pero antes de todo, batalla Si vamos a pelearnos Hemos conseguido una varita Que es esta, la varita rústica, pero parece que es peor Hemos conseguido una cimitarra, que no se la voy a dar a él Mmm... toga de aprendiz Mmm... no 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 Y no, la cimitarra no se la voy a dar a él ni de coña Así que venga, vamos allá, supongo que habrá un combate Uy, podemos guardar la partida Sí, vamos a guardar el progreso, claro que sí Vamos allá ¿Cómo bajan las escaleras, tío? Y nada, empieza el combate, venga La verdad, no me hace mucha gracia luchar contra bichos Contra... con un mago, con este, que no se usarlo ¿'s付ino? ¡Vamos allá! ¡Eんですlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Evan Drispan Nyandar! ¡Nanji de sabiduría y sabiduría! ¡Parece que te ha mostrado la invocación! ¡Me entiendo! Índese... ¿Y esto? ¿Qué? ¡Susup! ¡Vamos, ¿eh? ¿Eh? Oye Oye ¿Eh, tú? Sí ¿Me? Oye Bueno, esta es la invocación ¡Me? ¿Eh? Y como se trata de hacer una invocación más difícil ¡Chocó! ¡Oy! ¡Oy! ¡Hora, hola! 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 ¡Hora! ¡Hora, hola! ¡Horo! ¡Hora! ¡Mecho! ¡Suscríbete! Perdón. ¡Eso! 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 Creo que ya sé lo que es. Vale, sirve para... O sea, yo he subido de nivel ahora. Puntos de batalla tengo 36. Arriba a la derecha lo tenéis. Puntos de batalla 36. Es como mejorar las stats, ¿vale? Entonces, creo que voy a mejorar esto primero. O esto. Creo que voy a mejorar esto mejor. Mejorar el nivel de categoría al menos. Quizás, ¿quieres utilizar puntos de aumentar el saque de tu vida al nivel? Sí. Nivel 1, ¿ves? Ya he subido a nivel 1. Si lo quiero mejorar otra vez. Ahora puedo mejorar esto. La defensa, etcétera, ¿vale? La velocidad. La huida. El espíritu. La puntería, etcétera, ¿vale? Vamos a subir el ataque. Vale. No sé si... No puedo subir más. Ataque cuerpo a cuerpo, un punto. Vale. Pero entonces no puedo subir más. Ah, vale. No tengo un punto. Vale. Lo pone aquí. Ahora si quiero subir esto, mejorar serían 11 puntos. ¿Por qué no? Y ahora podría hacer otra vez esto. ¿Ves? Vamos a subir esto. Y esto ya estaría. Esto no lo voy a mejorar otra vez porque ahora sería como 14 puntos. Tampoco te creas. Pues sí, venga. Vamos a subirlo a nivel 3 esto. Así ya. Esto ya está al máximo el ataque. Y ya estaría. A ver, vamos a desbloquear esto también. Mejor el nivel de categoría al menos una vez para desbloquear las opciones. Dos puntos esto. ¿Y esto qué es? Esto es la magia. Vale. Esto es para mejorar las estas diferentes de cada jugador, supongo. O las estas principales de todos a la vez. No tengo ni idea. Ajustes de recomendados. Modificar las diferentes recompensas diferentes. Ah, estos son las recompensas. Puede ser interesante. Y esto es. Ajustes de tipo. Modificar las cantidades de daño causando las diferentes razas... Ah, esto también. Son las razas. O sea... Vale. Pues posiblemente lo mejor, sí. Sí, ya entiendo. Pero bueno, eso ya es aleatorio. O sea... Tengo de mejorar una y vete si lo quiero aquí o aquí. Eso ya... Es a gusto. Vamos a ponerlo... Al agua. O bueno, voy a poner esta a dragones y ya está. Solo puedo mejorar uno. Y esto, ¿cuántos puntos me pide? Uno, pues. Venga, vamos a mejorar uno. Ataques de elemento. Vale. Esto ya, como no me incumbe mucho a mí... Ya que... Voy a subirme el elemento fuego. Sí. Y ya estaría. Y nada, chicos. Vamos a ir guardando la partida. Ya que aquí no hay un sitio de guardado, voy a ir aquí otra vez. Al desfiladero. Aquí tenemos nuestra invocación preciosa. Y nada, chicos. Vamos a guardar la partida. Espero que os haya gustado. ¿Quieres guardar tu progreso? Sí. Que le deis un pedazo de like y... Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Así que... Adiós. Antes... Bueno... Antes vamos a guardar. Vale. Pues nada, chicos. Un saludo a todos y nos vemos. Adiós. Eso sí, darle un pedazo de like, eh. Venga. Un momento... Bueno, sí. No. Adiós, chicos. Eso ya en el siguiente capítulo. Quería hacer una cosa más. Adiós.